Estoy ready para todo Porque puedo solo No tengo necesidad de nada Me lo quise y me lo como No me hacen el lío Le hago bien el tonto Pero el tonto nunca fue bien de los míos Ahora digo lo que quiero escuchar Bendecido por las manos de cada maratona Punto de interés de la zona Si no sabes dame a mí la bola ¿Y ahora qué? Estoy a cien Mil kilómetros del ayer No llevo un mes, no lo querré Quiero mi nave traveller Contra mi corte es como bandicoot Like bandicoot No hay detalle, no peace Todo cifrado, marketing En el barrio solo un kit I'm grown it king Sin pulón y bufanda Lo pito bien y sin marca Tengo la clase del que tiene clase No me hace falta comprarla Mi línea de salida nunca será mi meta Solo voy pa'lante loco Yo no doy vueltas En mi cabeza hay manes Rotaciones eternas Hoy quiero parar pero Tesla no contesta Mi línea de salida nunca será mi meta Solo voy pa'lante loco Yo no doy vueltas En mi cabeza hay manes Rotaciones eternas Hoy quiero parar pero Tesla no contesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, no me veo What a, what a.. Gracias por ver el video.